¿Qué pasa con el Brexit? A cinco meses de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, UE, bajo un suave sol otoñal boreal, el cortejo de manifestantes procedentes de los cuatro rincones del país, y transportados en más de 150 autobuses, empezó a media jornada a recorrer el centro de la capital británica, en dirección hacia el Parlamento. Entre ellos figuran numerosos ciudadanos europeos, representados por The 3 Million, grupo de presión que defiende los intereses de los cerca de 3,4 millones de ciudadanos europeos residentes en Reino Unido. Responden al llamado de Peoples Vote, el Voto del Pueblo, un movimiento que milita por un voto popular, y que agrupa a numerosas asociaciones eurofilas. La última gran marcha hacia el Parlamento Británico para pedir un nuevo referéndum reunió en junio a unas 100.000 personas. Los organizadores esperan que ésta sea aún mayor, y cuenta con seguidores de todos los grandes partidos procedentes de todos los rincones del país. La marcha congrega a una multitud unida en la difícil tarea de convencer a la primera ministra británica Theresa May de que convoque una segunda consulta popular sobre el resultado de sus negociaciones con Bruselas. Pese al ambiente festivo, el mensaje es grave, el Brexit que sus partidarios prometieron antes del referéndum de junio de 2016 donde se impuso por 52%, no tiene nada que ver con el que se está negociando ahora. Los organizadores creen además que los británicos que entonces votaron por el Brexit, modificarían ahora su posición al tomar conciencia de las consecuencias reales de abandonar la UE. Creo que la gente se equivocó, de varias maneras, dice el empresario Peter Hancock, interrogado por la AFP, mientras anuda una bandera europea en torno al cuello de su gran perro pastor queremos seguir siendo europeos, añade su mujer Julie. No vemos los beneficios del Brexit, añade.